Contra todos los lobos, lobos que no resisto, lobos que no soporto Salvajes, inhumables, libres de hacer asunto Que todo oscuro en el bosque vean mis ojos Dice que estén por encima, no tuve mucha suerte Cali justo con los tiempos y cortes sin imular Y robados cortos mientras pretendía escapar Estaban a unos tiempos a la hora de su muerte Llego todo el día, tan que morirá Pero viene abierta y está metido en sangre Relé a todos los brazos, ellos no lo matarán Relé a todos los vincitacos, intentando debatir a patir Contra todos los lobos, lobos que no resisto, lobos que no soporto Salvajes, inhumables, libres de hacer asunto Que todo oscuro del bosque vean mis ojos Llego a mi espada, me pertenece a los perros Unos metros detrás, mi casado me dibujo y aceréme la risa Es humano infalible, perfil o sea mi alarma Lo que tiene el tiro apagasca con la nuca Y al dar que a un punto ya se me llora a ensuñar El tiro apagasca con la nuca Y al dar que a un punto ya se me llora a ensuñar Y al dar que a un punto ya se me llora a ensuñar Y al dar que a un punto ya se me llora a ensuñar Y al dar que a un punto ya se me llora a ensuñar Y al dar que a un punto ya se me llora a ensuñar Y al dar que a un punto ya se me llora a ensuñar Y al dar que a un punto ya se me llora a ensuñar Y al dar que a un punto ya se me llora a ensuñar Y al dar que a un punto ya se me llora a ensuñar Y al dar que a un punto ya se me llora a ensuñar Y al dar que a un punto ya se me llora a ensuñar Gracias.